Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros un solo de verdial tocado por mi bemol en tonalidad flamenca. Mi bemol. Se titula Piedra del Lobo y está en mi disco del mismo nombre de 1998. Este tema va a ritmos de 3x4, como es sabido en los ritmos abandonados, como verdiales y similares. Bueno, ponemos la cejilla al 1 y empezamos con una entrada lenta. Vamos a ver cómo es esta entrada poniendo el mi bemol, que sabes que es como rey con la cejilla al 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. 1, el bajo arriba y la primera cuerda libre. Bueno, y empezamos ya ritmo Bueno, hasta ahí Y ahora la cejilla en el 7 Contando sería el 8 Contando esta Contando esta Y seguimos con los acordes del Estribillo Bueno, pues vamos con la segunda falseta Contando esta Y seguimos con los Estribillos Vamos a ver esta segunda falseta Que empieza aquí Con la cuarta Y seguimos con los Estribillos Y seguimos con los Estribillos Ahora ven los mismos Estribillos Estos Estribillos Son así Bueno, y vamos ya por la tercera falseta Y seguimos con los Estribillos Vamos a ver esta falseta que sería así cuarta segunda y 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 vamos a hacer estos bajos y y ahora si entramos en los golpes, en los estribillos estos bajos después de la escala y y y y ahora ya iríamos a repetir la primera falseta con estos acordes y sería así después del estribillo son los mismos prácticamente que cuando empezamos empezamos así y y ahora lo hacemos y y y y y y y ya terminamos pues nada como siempre podéis utilizar este tema para ideas o cogerlo todo en parte y ya me despido agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima